A sus 24 años, el colombiano Richard Ríos ha logrado consolidarse como uno de los mejores futbolistas de Colombia y Brasil, ya que milita en el Palmeiras Club, con el cual salió campeón hace algunos meses. El profesor Néstor Lorenzo no dudó en convocarlo en la selección nacional, ya que no duda en las capacidades del delantero nacido en Vegache, Antioquia. El centrocampista tiene un jugoso contrato con el Palmeiras. Según la revista marca Sport, el cafetero estaría recibiendo 150 mil dólares al mes, esto vendría siendo alrededor de 600 millones de pesos colombianos mensuales. Con este sueldo, el antioqueño lleva una vida llena de lujos, entre carros, joyas, viajes y una enorme casa ubicada en Jardín Europa, uno de los barrios más top de Sao Paulo y Brasil. La casa cuenta con un área construida de 1.200 metros cuadrados y es de dos niveles. Está distribuida con sala, cocina, turco, gimnasio, cuatro habitaciones principales, cada una con su baño y jacuzzi, estudio, piscina y un parqueadero privado para estacionar hasta cinco vehículos. La propiedad estaría avaluada en 700 mil dólares, esto vendría siendo alrededor de 3 mil millones de pesos colombianos. El colombiano cuenta con dos automóviles, un BMW M4, avaluado en 100 mil dólares, alrededor de 450 millones de pesos colombianos y un Corvette C8, avaluado en 90 mil dólares, alrededor de 370 millones de pesos colombianos. Sin duda el país sabe gastar muy bien su dinero y posiblemente su sueldo aumente mucho más, ya que hay varias ofertas de equipos europeos que quieren obtener los servicios del centrocampista para la próxima temporada. Entre esos clubes se encuentran la Juventus y el Aston Villa. Cualquier equipo que quiera obtener los servicios de Richard Ríos tendrá que pagarle al Palmeiras 11 millones de dólares, ya que el cafetero tiene contrato con el club paulista hasta junio del 2016. El colombiano tiene un futuro aún más prometedor, ya que está en la mira de grandes clubes del viejo continente. Su carisma, su talento, su dedicación y su disciplina lo ha consolidado como uno de los jugadores más queridos y admirados del país, consiguiendo gran fama y reconocimiento en todas sus redes sociales y cada vez con más gente que admira su estilo de juego. Déjanos saber en los comentarios qué te pareció la lujosa casa de Richard y qué opinas sobre su futuro en el fútbol. Gracias por acompañarnos hasta el final del vídeo, si eres fan del buen fútbol te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna actualidad del deporte más popular del mundo y el paso de Richard Ríos por el Brasileirao y la selección Colombia. Hasta la próxima.